Otro tipo de timer que tienen los microcontroladores es el WatchDog. El WatchDog, o en español la traducción sería PerroGuardian, es un temporizador que en el caso del RP2040 cuenta de forma regresiva y en realidad la mayoría de los microcontroladores cuenta solo de forma descendente y sirve para reiniciar parte o de forma total el microcontrolador si alcanza el valor de 0. Esto se utiliza para reiniciar el micro cuando el software se detiene en alguna especie de loop infinito o se bloquea en alguna sección de código mal programado, el WatchDog da reinicio al microcontrolador. De esta manera el programador, digamos el uso del WatchDog, le obliga al programador a de forma periódica reescribir un valor en el WatchDog para que de esa manera la cuenta nunca llegue al valor de 0. Para resetear, se puede resetear por la señal de RSTN Run que se desactiva tan pronto la fuente dvdd es encendida y está estable y el pin run está en alto. Esto le va a permitir al reset del WatchDog alimentar la máquina de estados de encendido y el controlador de reset. Reseteando todas las dependencias que si están seleccionadas en el registro WD-Cell, el WatchDog Selection. Tanto la máquina de estados como de los controladores de reset. Este sería un poco el funcionamiento específico del módulo. La funcionalidad, como les decía, es reiniciar el microcontrolador y el programador debe calcular más o menos cuánto le falta el código para terminar. De lo contrario, tiene que reiniciar el WatchDog. Y si en alguna función o en alguna sección del código el software se bloquea o entra en algún tipo de loop, el WatchDog va a reiniciar el microcontrolador, sacándolo de ese bloqueo. Bueno, la generación del reloj, que se llama ClockTick, se genera a partir del clock de referencia. Y ese clock de referencia generalmente se utiliza un oscilador de cristal, digamos, para que sea preciso. Y dentro del WatchDog es dividido de forma interna para generar un microsegundo de periodo en esa frecuencia. O mejor dicho, en ese reloj. Esto se configura en el registro Tick del bloque de WatchDog. El contador del WatchDog, dije que el programador tenía que recargarle el valor cada tanto. Bueno, el registro en el que lo tiene que hacer se llama LOAD. El valor corriente puede ser, o sea, el valor en el que va a estar se lee de este registro, control.time. Y acá hay que tener en cuenta una cuestión de hardware, que el fabricante lo establece en la hoja de datos. Es que por un error en la lógica, el contador de WatchDog se decrementa dos veces por cada Tick. Entonces, al momento de escribir ese valor de LOAD, lo tenemos que tener en cuenta. A su vez, este módulo de WatchDog cuenta con 8 registros de 32-bit que se llaman Scratch. Y sirven para guardar o almacenar información entre los distintos Reset del chip. Cuando se da un evento de ResetNRun, se puede disparar. Tanto con el, bajando el pin, o subiendo el pin de Run, o por el ciclo de la fuente DVD, cualquiera sea el caso, esto va a generar un Reset en los registros de Scratch. Luego, al momento del reboteo, digamos, en la sección de Boot Run, se chequean los registros de Scratch del WatchDog. Poder encontrar por ahí algún tipo de número en el boteo, y esto se puede usar para algún Reset por Software, si encontramos algún código específico. Pero eso ya es más específico del programador.